Bueno, estamos aquí en Shantai y la maldición de los piratas, vamos por Saliva Island, ya le entregamos a Risky Boots o algo así el mapa, entonces ahora podemos ir a distintas, o sea, solamente a Saliva Island, aquí hay otras más, no están marcadas, entonces vamos a Saliva Island, ya obtuve cuatro corazones, que los fundí en una habitación donde salió una mina, y eso permitió poder obtener un tercer corazón, con cuatro voy a esa habitación y la mina me funde los corazones en uno y me lo agrega a mi inventario, o sea, no inventario, sino que a mi barra de salud, digamos, mis corazones de salud. Bueno, a esta Saliva Island, ya, ya estoy lista para todo, de dónde sacaste esa ropa. Bueno, aléjate de mis cosas personales, me dice, por qué le saco la ropa, ¿eh? Bueno, nunca había estado tan lejos, entonces como que no tenía ropa para ponerse ahora. Bueno, esto, there's a den of evil, hidden software on this island. Tengo que encontrar una guarida del mal, en esta isla, acá en Shantai, y la maldición de los piratas. Mucho texto, aburre, ¿eh? Ah, puedo saltar eso, porque en realidad no me interesa tanto, ya sé que tengo que encontrar la guarida del mal. Compré algunas cositas, ¿eh? Compré algunas cositas, pociones y cosas que me van a servir. Mucha poción, mucha cosa, hay mucho ítem acá de... que me da energía. Uf, oh, se sable, güey. Bueno, seguimos juntando platitas. Aquí aparecen unos, unas jaibas, güey. Uf, ya, otro, otro más. Vamos, a ver. No sé, este hueá me tiene que dar alguna hueá, o sea, se me quita energía, pero... Uh, no me dio nada, ¿eh? Nada, nada, aquí en Shantai. Oh, ya está. Uh, me tiró una hueá, no sé. No sé qué fue. Y se esconde la hueá, ¿eh? Bubble Shield. Una... Escudo... ...de burbuja. Ya, seguimos entonces acá en Shantai y la maldición... Uf, del piratas. Le pegamos, recuperamos un... Bueno, ese corazón no nos llena todo, ¿eh? Nos da un pedacito de corazones. De corazón. Acá matamos a este demonio. Uy, me pegó, igual la salté y me alcanzó a pegar. Mira, mira cómo aparecen estos monos, güey. Ese, güey. Mira, güey. A ver, otro. Ya voy. Y vuelve la, güey, ¿eh? Acá está ahí. Mira, güey. Ya, matamos a la sirena y... Mira. Mira, güey. Sí, es maricón el... El mono ese. Uf. Un mono que me sigue, güey. Mid Chonclat. Ya, matamos a estos demonios. Recuperamos un corazón. O sea, un pedacito de corazón. Nos tiramos acá. Aparece la mina esta que nos tira una burbuja de algo. Acá no podemos hacer nada. Sale como esa araña, güey. No sé qué lo que es, en realidad. Corazón, bien. Uf. Acá parece que no está. Tira su huevá. Mira, un corazón a la izquierda. Uf. Pero no se puede agarrar todo, güey. Estamos cagados. Ahí no se puede hacer nada. Un viejo, güey. Un monstruo horrible, un sirviente del pirata master nos encontró. Y nos convirtió en piedra. No puedo dejarla. Toma este anillo. Con el cual podré olvidar. Es mi pena. Mí, por tal guay. Pobrecito. Bueno, tenemos un anillo. Ahí está el boludo de la que convirtí en piedra. Nos vamos. En este juego entretenido. Igual es... Es re piola. Típico juego... Tipo Wonder Boy 4 o... Muy similar a los Wonder Boy. No sé. Me llama la atención. Me llama la atención cuando la vi. Ya. Vamos. ¿Para acá o no? Para acá. ¿Y esto? Son una... ¿Qué? ¿Una? ¿Y ahora? Eso es como una estatua. Bueno, acá grabamos. Obviamente. Y nos vamos. Primero. Estamos acá. Para las vacaciones de... Para la... De primavera. ¡Buenos! Nos queremos bañar en ese hueco. En ese hoyo. Pero no hay nada. Está seco. No sé. No podemos bañar en una piscina apropiada. Tenemos jamón. Esta hueá. Ah. Ah, buena eh. Agarramos ahí con la lámpara. Tenemos hamsting. Es como una... Como peste de jamón hueá. Mira un jamón hueá. ¿Estoy pa'l lado? No, nada. Grabámonos. Ya. Entonces seguimos nuestro camino acá en Shantai. Y la maldición de los piratas. Mira. Ah, con el anillo. Ya. Se activaron estas hueá. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y plataformas. Acá. 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 Uf. Oh. Pero vamos. Ya acá. Acá. Uno. Otro. 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 Uf. Y... Alcanzamos justo. Justito. Y estamos... Un saldo. Ah, espérate. Uf. Oh. Emm. Ya. Listo. Listo. Tenemos el Bubble Shield. Cacho, no me hace nada en la burbuja. Que me tira. Esto. A ver si un hueón acá... Un Dragon. Un Dragon apestoso, weón. Ahí. Que me quiere hacer daño. Pero no puede. No puede, entonces. Me tira su tufo apestoso, weón. Vamos. Aquí en Shang-Chi. Y la maldición de los piratas. De los piratas. Me tocó. Bueno. Esta burbuja sirve solamente para... Los ataques de... De las mismas burbujas que me tiran. No... Oh. No me sirve contra los monos. O sea, si me tocan igual me cagan. Vamos. Uf. ¿Y esta burbuja durará un tiempo? Lo maté y no me dio nada. Absolutamente nada. Mira, ahí cago la burbuja, ¿viste? Uf. Rápido. Y nos dio, bueno, una platita. De las rojas. Mira, este weón pesado. Ya. Vamos. Uf. Y nos fuimos. Nos queda un corazón nomás, weón. Estamos cagados, cagados. Uf. A ver. Nada, weón. Esta weón es para que vengamos a ver que hay algo al lado nomás, weón. Mira, la weona. Degracia. Necesito corazón. I need heart. Ya, vámonos. Uh. Una serpiente. Giga Lumox. Es enorme. ¿Qué hice en esa señal? Necesito leer jamón. Ya, leímos jamón al Giga Lumox. Ahí abrió el ojo, que estoy. Olé el jamón. La peste de jamón. ¿Y le sale baba, weón? Es como baba, weón. Le corre baba. ¿Ah? Mira. Otro de estos. Otro Cable Bat. Ya, y lo agarramos. Acá con nuestra lamparita. Maravillosa. Y tenemos como tres magias negras, weón. Vamos entonces aquí. Acá nos tiramos, yo creo. Si sale la baba. Me está diciendo algo, ¿no? Bueno, ahí saltemos rápido a esta, weón. Porque ya se llenó de agua. La mina es tan feliz. Uy, rica la mera. Cacha, la piel de porcelana como que rebotó la luz en ella, weón. Qué weón, ¿eh? Cacha, unos símbolos raros. Es como... ¿Qué onda? Hechizo petrificante. Tienes hechizo petrificante, weón. Bueno, ¿eh? Ya, saltemos acá. También están felices, cacha. Agüita, weón. Se tiran agua. Siento como voluptuosa, weón. ¿Eh? Ah, está viscosa el agua, cacha. Como está... El agua está... Eh... Pibia y discosa, weón. Ya. Ya, vamos acá. Yo me quiero tirar de nuevo por el... Por acá, porque vi, vi algo, weón. Primero este. Ahora este. Aquí. Uy, rápido. Rapidito. Uf, ya. Eh... Bueno, de nuevo acá acabamos con los sapos. Nuestros amigos sapos, pero los vamos a asaltar. A ver. A ver. No, mejor peguémosle, porque no dan cosas. Este no se mata, eh, ese mono. Al parecer. Al parecer no se mata el... 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 Especie de dragón. No se mata. Mira, justo saltó ahí el weón en la mierda, weón. Bueno, se fue para abajo. ¿O no? Uy, volvió, weón. Uf. Acá esperamos que salga esta weón. Y saltamos. Ya, y este. Uy, lo matamos. Le damos duro. Ya. Nos hará acá el otro. El dragoncito. Nos sale. Ya, entonces nos vamos. Uy. Ya, una bolsa de algo, weón. Bubble Shield. Vamos. Puta, la weón usé el... Ah, mierda. El... La auto-poción, weón. Puta, la perdí en algo tan simple, weón. De haberme llenado de corazones... Con alguna poción... Normal, po, weón. Ahí perdí. Pero puedo comprar. Puedo comprar peso. No me... Voy a morir por esa weón. No me amargo. Ya, volvemos acá, ¿por qué? Porque yo me tiré. A ver. A ver, acá. A la izquierda. A la izquierda, ¿viste? Había una abertura. Y otro más de esto. Mira. Un catlopat. Ya, cagó. Y agarramos, entonces, en la magia negra. Uuuh, ahí. Esto. Tenemos como cuatro, weón. A ver. Tenemos... Cuatro magia negra. Sí, pues, ya lo ocupe. Pitchfights, low. Y library card. Ya, bueno. Vamos, entonces. Y autopoción, ¿cuántas me quedan? ¿Cuál era? Una me quedan. Entonces, ahora nos vamos, a ver. Eh, bueno, nos grabamos, obviamente, acá. Y nos vamos. A ver, espérate. Acaba al lado, weón. Acá. Ya tenés, eh, diste. Le diste, eh, hechizo petrificante. ¿Sí? ¿Qué, weón? ¿Qué he hecho piedra, weón? Chucha, yo me sé quita para que... Dejara de ser piedra la novia, weón. Chucha, se mandó a la cagá. Se mandó cagadita la mina. Upsis. Upsis. Acá. Bueno. Ah, mira. Speedle Maze. Es como una... Este es como un laberinto. Acá están los corazones que tanto querían en la otra parte, pero bueno. Vamos a ir a ver qué pasa aquí. En este lugarcito. Más platita. Salió una cascada de fondo. Mira, qué buena la gráfica, weón. Mira, uh. Mira ese mono grandote de un golpe nomás se mataba. Yo pensé que era más duro, weón. Mira, acá nos podemos quedar. A ver, miren, salió uno. Otro más. Otro. Otro. ¿Viste? Mira. Mira. Cachas, weón. Es como cuando... En el Mega Man cuando me queda... Haciendo puntaje, cacho. O sea, no haciendo puntaje, sino que... Esperando que me dieran energía y cosas así, ¿eh? Mira. Nos quedamos acá, ¿eh? Pero hay que avanzar. Uh, me cae rural. Qué weón. A ver, corazón. Nada. Ahí. Y acá. Ya, dejarán de salir, al parecer. Acá, uh. Vasija. Y no dan nada. Salió algo, ¿no? Bueno, acá. Corazoncito. El viejito que nos ayuda a grabar. Gracias, compadre. Gracias. Acá otra. Uh. Nada. No salen nada, ¿eh? Qué raro. Y salen unos hongos en el suelo. Acá. No, candado. Candadito. Y acá, a ver. Ah, no, puedo bajar así apretando hacia abajo y con el salto. Mira. Ah. No quiero qué. Corazón. Los corazones deberían caer al tiro, weón. Mira, corazón. Porque como que se demoran en caer y de repente uno no lo alcanza a agarrar. Bueno, es que... Y a veces uno está urgido de corazón. Necesita ese corazón imperiosamente. Y la weá, como que se demora en caer y se demora. Bueno, ahí agarré un corazón squid. Esos son como corazones de calamar. Mira, cofre. Cofre y mapita. Spirul Maze Map. Ya, vámonos. A ver qué pasa acá en la zona de la derecha. Ha entretenido juego, no, si es verdad. Uff. Uff. Segundo corazón. A punto de caerme, pero lo alcancé a agarrar. Ah, no. Estos monos pesados. Chicos, guanquis. Son... Huevados. Mira, esa es la huevada como araña que yo veía. Ah, mueve esto. Me tira para allá. Ah, ya. Ya, vamos. Me está dando como sueño. Tenoche ya... Un poco tarde. Mira el... Es como una jaiba. Uff. Podría usar el Monster Milk que hace como el doble de daño. Pero este mono no es tan difícil. Uff. A ver. Vamos. Duro. Duro el weón. Hay que pegarle el tiro aquí. Ah. Con el pelo. Oh, ya. Uuu. Uy. Duro, duro, duro. Ya. Ahí cagó. Y nos dio, bueno, algo de platito. Y nada. Al cofre. Ah, y nos dio la llave. Ah. La llave del candado que estaba más arriba. Y tenemos, de estos corazones, Calamar 2. Dos corazones de Calamar. Ya. Entonces. Le pegamos acá. Uff. Y nos impulsa esto. Y nos vamos acá en Shantai y la maldición de los piratas. En esta etapita donde espero encontrar al segundo jefe del juego. Acá. Abrimos la puerta. Y es aquí. Y ahí siempre cae una serpiente. Mira, más demonio apestoso. Mira, corazón ahí. Uff. ¿Cómo llego? Más platita. Y voy a ir a comprar otras pociones. Una poción de... ¿Cómo se llama? Mira ahí arriba. ¿Cómo llegaré, eh? Con alguna cosa que agarre por acá, yo creo. O a futuro. Necesito comprar esa autopoción. Porque lamentablemente uso autopoción. Sin querer queriendo. Porque tenía pociones para curarme. Y no me di ni siquiera cuenta que me queda tampoco poca energía. Tenemos tres heranos, ¿no? Tenemos tres corazones. Squid corazones. Squid herds. Bueno, le pegamos ahí. Ahora, de nuevo. Abre como un ojo, mira. Uff. Esos monos son complicados. Me puse nervioso con ese mono, weón. Porque es tan chico y a veces cuesta matarlo, weón. Uff. Ahí está la weón. Bueno. Vamos entonces aquí en Shantai y la maldición de los piratas. Entretenido juego. Bueno, este juego tiene Shantai. Tiene otro... Hay otro juego Shantai. Yo le digo Shantai. Así lo dicen cuando empieza el juego. Se escribe Shantai, pero obviamente también hay. Es como Shantai y la maldición de los piratas. Hay otros juegos Shantai. Este es como el tercero, creo. Así que ahí voy a ver si juego a los otros más adelante, porque estos juegos me gustan. Me gustan estos juegos así, donde, de partida me gustan los juegos donde se mata el mono directo. Mira la pistola. No, eso, juegos RPG, weón, donde es por turnos y donde ataca el mono, después ataca uno y te caga toda la onda, y te caga la energía, que hay que elegir hechizos. Chao, a mí me gusta así, directo, como en estos juegos. ¿Qué onda? Ah, ya, si no más traspaso el muro. Se le disparo a eso. O sea, mágicamente paso el muro. Entonces, sí, me gustan estos juegos tipo Wonder Boy, la verdad. Y un juego piola, weón. O sea, pierdo o sigo jugando, o sea, no, 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 necesito mucha vida, weón, porque al parecer es sin vida, pues, uno sigue jugando, nomás. O pierde como un pedacito de corazón, weón, pero no sé si aparece un game over en algún minuto. ¿Cachai? Bueno, acá. Oh, la disparaba ahí con nuestra super pistola. Y nos vamos acá, en las catacumbas, weón. Cachai que ahí perdí como un pedazo de corazón, no, no, perdí como una vida, no sé. Es que hasta debajo sale un humo que es como, como una especie de, salen calaveras. Oh, y no funcionó este. Esa, esa hueá cuando la disparé, que raro, bueno, vamos. Un corazoncito, algo entretenido por acá, a ver. Por acá. Ah, ahí era donde yo había dicho que de alguna manera se podía subir, porque así era. Uh. Pon un poco más de cuidado. Le disparamos a eso. Le disparamos de nuevo. Nos sujetamos ahí, para no caernos, y agarramos la platita que cayó. Cayó otra de abajo, parece. Pero no me iba a quedar allá, por favor. Uh, fuego. Fire. Uh, a la mitad. Por acá. Esperamos que tienen el fuego. Ah, acá, corazón. Ah, pero, ah, bien. Fuh, uh. Cacha. Ya, acá. Y. ¿Por qué no me funcionó? Ah, va, el otro. Ahí está. Vamos. Tiren el fuego. Nos vamos. Hay unas callampas. Unas callampas chicas, grandes, güey, en ahí. Honguito, ya, digámosle, honguito. Y, a ver. Uh. Acá, eh. Otra de estas. Es como jaula. Oh. Y se cae esa, ¿eh? ¿Este? Uh. Uh. Disparamos. Nos tira para el lado, bien. Matamos a ese güeyón. A este corazón. Demonios. Malditos demonios. Bubble Shield tenemos. Puff. Disparo. Disparo de nuevo. Nos cambiamos a esta. Disparamos acá. Demonio que nos espera. Bien. Veo el güeyón. Aquí tenemos, eh. Escudo de burbujas. Se nos cierra acá, chuchas. Oh, conchosa. A ver, espera acá. Espérate, espérate, espérate. Cachas dos de eso, de esa jaiva, güey. Oh, tenemos ahí el Monster Milk. Oye, pero, pero son dos de estos güeyón. Igual difícil, güeyón. Hoy son dos. Cago uno ya. Cacho, son dos como atacó a los dos. Cuesta mucho, güeyón. Si se me cruzan, güeyón. Bueno, tenemos más Bubble Shield. Vamos entonces. El Shantai y la maldición de los piratas. No me gustó ese jefe porque era... Doble, o sea, no tenía mucho como esquivar. Claro, igual podría haber ocupado el Pike Ball. No sé. Ya, más platita. Que cayó. Caen como piedras las tamperas, eh. Bueno, nuestro amigo que nos graba. Nuestra partida, como dicen. Y acá un jarrón chiquitito y nos da corazón. Bueno. Otro más. Otro corazón. Puras cascadas acá. Uh, se complicó. Oh, mira. Uf, Dios mío. ¿Qué irá a pasar aquí en este jueguito? Mira. ¿Nos llenamos con una poción o no? ¿Qué pasó? Planta carnívera, ¿no? Sale Cyclops. Plantas. Frightening. Frightening. Lif... Blah, 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 blah. Sale R, man. Uh, rayo láser, man. Disparo. Uh. Oh. A ver, espérate. Uh. Uh, rayo. Ahí. ¿Qué onda? Burbujas. Uh, el láser. Uh. Ahí. Le pegué. Ahí. Me agaché. Le disparamos al ojo. Chicos, la... Hay que salir un láser, mira. No sé. Ahí. Ah, no alcancé. Sí. Ahí le pegué, ya. Y tira como una baba, güey. Mira. Unas gotas de... De giratina. Oh. Oh, ojo. Ay, me subí al otro. Se supone que era el que está como al lado del ojito. Ah, cambia la güey, de pura güey. Entonces me disparo al otro. Caché, espero el láser. Que no me haga nada. Le disparamos a este. Se abre. Uf. Nos tira esa güeya, ya. Uh. Uf. Uf. ¿Y? Cagó, ¿no? ¿Pero le hice daño al güeyo, no? Otro ojo, güey. El láser. Mira, caché esa güeya. Uf. Llega hasta allá. Cagó. Bueno, no era complicado. Ya. Ah, mierda. Ah, no murió el güey. Espérate. Ya, poción. Oh, le disparamos como loco. Uh. Caché. Ah, me tocó igual, ¿o no? Porque me agaché, o sea. De hueá me agaché, pero parece que igual me hace daño. Mira. Atrás tiene como las venas del ojo, güey. El ojo de pollo. Lo voy a ir, güey. Cagó. Ahora sí. Uf. Dios mío, güey. Ahora sí cagó, ¿no? La media explosión. Uf. Como quemando de. Tinkerbats. O era cattlebats, no me acuerdo. Bueno, deje el mamba, se había robado una huevada, mira. Ya, tenemos el mamba de la, de la araña. Isla de la araña. Lo hice ya, oh, bla, 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 bla. Nos vamos a grabar, a ver si encontramos a nuestro amigo el viejo. No. Ah, no. A ver. Mira. Ya estoy. Ahí se, con esa huevase, salen esos, esos muros. Ah, pero acá igual puedo pasar al tiro para el lado. Al tiro no más. Es que igual quiero algo de platita, güey. No hay nada más arriba como para. Uf. Algo como eso que recién hice que levanté esos muros, güey. Bueno, igual es que estar ojo con la energía, porque no me gustó que me hayan, que haya usado la poción, autopoción, en un momento que era súper evitable. Por último, hay momentos en los que, lamentablemente, no tengo otra manera, güey. Ahí hay una gila atrás. Lo que pasa es que yo quiero. A ver, quiero ir. Bueno, llega la guarida del mal y toda la hueva. Lo que pasa es que yo quiero ir a ver. Una cosita. Bueno, aquí casi es que se activa otra isla. La isla de la telanaña. ¿Cachai? Y aquí salen las cosas que no encuentro. Los corazones y los cattlebats. ¿Cachai? Aquí tengo cuatro corazones conseguidos. Uno no sé dónde no lo conseguí. No sé... ¿Dónde estaba? Y tengo los dos cattlebats. ¿Dónde estaría el otro? Pero una parte no podía llegar. No sé dónde. Vamos a ir a Scald Town. Porque en Scald Town hay unas cositas. A ver. Mirá. Mira, acá me lleno. ¿Dónde está ahí? La raja de la hueá. Acá no me forjan el corazón. Pero tenemos uno solo. De cuatro. Acá compramos. Vamos a comprar una autopoción. Yo creo que... Bueno, autopoción sale más barato. La cagué. A ver, no. Compremos. Esta hueá ya. En realidad puras pociones. No. ¿Y qué más? Espera. ¿Qué más tengo? Tengo el barril. Dale esto. Y compremos pociones. Si la hueá es... Tenemos que tener la manera de poder ir restableciendo nuestra energía. Regenerando nuestra energía. A ver, espérate. Es que hay una mina aquí. Me falta ver. ¿Dónde está ahí o no? Ah, no. Es más arriba. La música árabe así. Uy, no. Sí, acá. Es esto. Y a esta mina parece que hay que... Ah, la de la tarjeta. Esa es la de Olví. ¿Cachai? Y me dio cien monedas, weón. ¿O no? ¿Cachai? Buenas, weón. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer algo. Hay algo que discutir en el palacio. Ah, ah, me llevan para allá, weón. Ya, quizás... No son legales tus acciones. No son legales tus acciones. Igual me hubiese gustado haber tenido estos juegos en español. Porque a pesar de que cacho inglés, no es lo mismo entender al tiro todo. Ahí tampoco leí mucho, porque a veces aburre la cháchara. Aburre un poco, ¿cachai? Aburre. O sea, es mucho... Como que cansa. Es como mucho lo que hablan algunos personajes, weón. Entonces, ¿algo hay que hacer acá con este viejo, no? ¿No? Vamos, entonces. Se ha hecho un poco larga esta grabación. Un poquito larga, pero hay algo que quiero hacer. Uf, los candelabros. Estos juegos le dicen... A este tipo de juegos le dicen Metroidvania. Porque son como una mezcla entre Metroid y Castlevania. Lo que pasa es que hay como Castlevania donde uno va volviendo distinto a los últimos. Creo que son así como... Como que... Porque uno como que vuelve a distinto... A etapas anteriores. Metroid... Nunca he jugado. I am Brandon. Steven, these clandestine powers were revealed to me the day I held a wreck to my enchanted blade. Ah, una espada. Eeeeh... Branson, the most capable man in the galaxy. Ah, claro. Las palabras solamente funcionan cuando... Levanto mi espada cuando erecto. Ah, se le quedó en el bus. Oh... Y tiene que ser esa espada, güey. Puta, lo weón con mala cueva. Dice que parece que está en el desierto. No sé. Bueno, em... ¿Qué está? A ver. Bueno, esto es lo que yo quiero. Agarrar esa cuestión que salía al final. El cofre, ¿cachai? Que yo decía... Esa hueá parece una araña, hueá. Y es como un interruptor. Ya, flash pop. Más flash pop. Buf, acá. Chuche. Mierda. Oye, ¿tengo el... a todo esto? Tengo cuatro de esos corazones, por... Bueno, lo último que voy a hacer va a ser... Obtener los cuatro. Responder los cuatro. Mira, güey. Es que juraba que tenía uno nomás. Ah, vamos. Rápido en esta parte porque no me interesa demorarme. Llevo ya un ratito jugando. Puff, rata. Ahí subimos por el otro lado también, ¿eh? Entonces. Ya sé que aquí... Me subo. ¡Paf! Le disparo. Listo, güey. Y me van... ¿Qué? Ah, el libro de viaje, no güey. Así que me pedí al... El mono, ese rojo. Y aquí... Puff. Listo. Espectacular. ¿Y esto? Ah, no, güey. Me encontraste en mi libro de vacaciones. Bueno, con este, güey, es que, bueno... Conseguirle espada y volver. No, güey. Esa es la güey. Acá de rato hay que ir volviendo. Y eso lo he entendido a veces porque uno se acuerda de cosas que... No podía agarrar antes. Ahora sí puede porque uno tiene otras habilidades. Ya va muy rápido acá, ¿eh? Le di el busher. Y está feliz, güey. Mira, cambió la cara enojado. Ya, no sé qué dice, pero chao. Me dio squid oil. Aceite de calamar. Y eso significa... A ver, espérate. Ah, que puedo pasar para allá. A ver. ¿O no? No, tampoco. Y qué güey. ¿Puede que era esto? Yo pensé que iba a poder pasar. ¿Cómo que? Ya, entonces vamos a ir... A Branson. Vamos a ir a... Uf, a ver, espérate. Aquí vamos a tener que usar esto porque no quiero... Después puede tener que comprar más, pero no quiero pegarme todo el pique. Aquí. Ya sé. Esto solamente sirve outside, como dicen afuera. Entonces vuelvo al tiro. Voy a tener que comprar otro. Ven acá. Acá me voy a ganar otro. El cuarto corazón. Uf, los cuatro. Buenas. Y ahora tengo otro. Mira, cuatro corazoncitos. Partí con dos, tengo cuatro. ¿Dónde compro? No, acá... Ahí está esa como piscina, ¿no? Donde me regenero. Ah, no, acá compro. Entonces aprovechamos de comprar. Mira, por ochenta compro tres. Con cuarenta y siete. Que compro. Sold out por cien por tres. No hay más. No sé. Ah, cuando es así, como la oferta. Sale sold out, ¿no? Mira, el monster mil cincuenta. Uf, bueno, pero, pues. Vuelvo acá a comprar otras cositas. Y, entonces. A ver, acá nos podemos entrar. Acá nos vamos a entrar. Acá, ¿qué es lo que es? Está el viejo. Regeneramos en este. Acá nos da la energía. Acá está el viejo, ¿no? Acá grabamos. Gracias, viejo. Bueno, llegamos hasta acá en este video de Shantai y la maldición de los piratas on the Pirates Curse. Entretenido Jueguito. Ya. Subiramos al segundo jefe. Vamos a ir por la segunda isla, que es la isla de la araña. ¿No es cierto? Que he visto unos videos por ahí que es un poquitito complicada. Pero entretenido juego para pasar un buen ratito. Tengo muchos sueños. Es tarde. Y, bueno, lo dejamos hasta acá con este super juego entretenido. Bastante entretenido y relajado. Me relaja. Me relaja jugar y grabar estos juegos. Así que. Buenas noches.